¡Gracias! 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 El siguiente premio es para el mejor sacrificado sub-12. Esto es el mejor jugador de 12 años. el premio lo va a dar uno de los colores de él Paolo aquí ha regalado el premio por su torne es para Ávila Bocista Tereza Alejandra ¡Bravo! Ahí está bien, ahí está bien Este premio es para los deportes que no obtuvo premio por su desempeño el premio lo van a otorgar Arturo Trinidad para los deportes que no obtuvo premio de conocimiento para Gustavo Romero Karen Pérez Karen ¡Escuchase! Algo ha tratado pero... ¡Adiós! El siguiente premio otro promotor del evento lo va a entregar el Juan Carlos Martínez entrega por favor el reconocimiento para el mejor classificado Sub-18 El premio de mejor classificado Sub-18 es para Flores Morales de José Arón ¡Gracias! 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 es para el mejor jugador femenino del torneo. Su nombre es Alarcón Morales Elvira, el premio de San Luis Vargas Moreno. El premio es para el mejor jugador clasificado de los municipios vecinos. El premio es con tres puntos para Fragoso Rodríguez Ariadna. El premio es con tres puntos para Fragoso Rodríguez Ariadna. El premio es con tres puntos para Fragoso Rodríguez Ariadna. El premio es con tres puntos para Fragoso Rodríguez Ariadna. El premio es con tres puntos para Fragoso Rodríguez Ariadna. Y aparte, con los copas, la señora nacional, Alecán, la señora Dona, Alejandra, la señora de la Comunidad, la señora de la Comunidad, de la Comunidad, la señora de la Comunidad, la señora de la Comunidad, la señora de los Panamericanos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video